La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género informó que se detuvo al presunto responsable del homicidio de la mujer de 67 años de edad, asesinada en la colonia Infonavit Juárez Nuevo. Ahora tendrá que enfrentar el delito de homicidio calificado, además de manipulación del cuerpo, así como inhumación y exhumación clandestina de cadáveres. La Fiscalía Especializada de la Mujer tiene un avance muy significativo en cuanto a la investigación del homicidio de la señora Teresa Amelia C.G., de 67 años. la cual fue localizada sin vida en el interior de un domicilio de la colonia Juárez Nuevo este pasado 26 de abril. Le informo también que ya el Ministerio Público atrito a la unidad de homicidios de mujeres por razones de género ya solicitó la orden de aprehensión y estamos en espera de que el juez la libere.